Frente a la 65ª legislatura, Cuitlava García aseguró que durante su segundo año de gobierno logró una drástica disminución en la incidencia delictiva de hasta un 24.67% en el Estado. El Ejecutivo Estatal atribuyó a este y demás avances en materia de seguridad a que los delincuentes ya no están aliados con los altos mandos del gobierno ni con la Fiscalía General. No es que ya no sucedan los delitos, sino que ahora los aliados de los delincuentes ya no están en los altos mandos de este gobierno ni de la Fiscalía General del Estado. A su vez, recordó el pago de deudas por más de 2.272 millones de pesos y las acciones implementadas por su gobierno ante la pandemia. Entre las más importantes, el no haber adquirido deudas para hacerle frente a la contingencia, contando con los recursos necesarios gracias al supuesto ahorro y la honestidad. Porque si no hubiéramos trabajado desde hace más de un año en este rubro, enfrentar la emergencia de la pandemia hubiese sido más doloroso y sin recursos suficientes para implementar de inmediato las estrategias sanitarias que se hicieron muy a tiempo. Mientras el grupo legislativo de Morena destacó los resultados del gobierno, la oposición cuestionó a Cuitlava García por las cifras de feminicidios y secuestros que mantienen a Veracruz en primer lugar nacional. A su vez, recordaron el asesinato de la alcaldesa Floricel Ríos, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por más de 2.400 millones de pesos, la falta de apoyo al sector comercial, así como los pocos avances en la búsqueda de personas desaparecidas. Hoy, que nos encontramos en el primer tercio de su administración, podemos asegurar con datos y hechos que no vamos por buen camino. Que la esperanza de México y Veracruz se ha tornado en una total y cruel desesperanza. Pese a las críticas en el Pleno, Cuitlava García cedió el tiempo para burlarse de la coalición PAN-PRI-PRD, al tiempo que defendió lo hecho durante los primeros dos años de su administración. Entiendo que todavía no es del PRI, PAN, no sé, pero como anunciaron que el próximo año ya van juntos. Elías Durán, Meganoticias.